Veamos, vamos a empezar aquí fuerte. Entonces, os voy a contar un caso que me ha pasado. Es decir, yo llevo una semana hablando con un parientonazo que... No, no, se la ha jugado. La... ¡Buah! O sea, yo creo que es la perdición de cualquier hombre, ¿vale? Un parientonazo, o sea, pero un parientonazo. ¡Se la ha jugado! ¡Ja, ja, ja! Entonces... ¡No! Claro, yo llego y después de toda la semana hablando con ella, quedo. Y no solamente que he quedado, sino que había incluso cogido un hotel aquí en PortAventura, la entrada a Ferrari, mañana a PortAventura Park, aquí en Salou. Pero ha sido todo muy extraño, ¿no? Yo he llegado a la recepción, me pongo a hablar con ella, y en la recepción me dice, si realmente tienes compromiso de verme, regálame una tarjeta regalo de Amazon. ¡No! Entonces, he cogido, y cuando apliqué la indiferencia me ha dicho, no, 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 tal, sube, venga, ven para arriba. Esto es allí en el Hotel W. ¡No! Le ha hecho gastarse el dinero a alguien, haciéndose pasar por otra persona. En Barcelona. Y cuando he llegado... Es que me excita que me encapriches. Y he dicho el nombre, y he dicho la persona, resulta ser que la habitación no existía, y que esa persona tampoco existía, y que tampoco había nadie allí. Y lo que ha ocurrido es que cuando esto ha pasado, claro, tú imagínate la cara que se te queda a ti. Yo sabía que este tío era retrasado, pero no sabía que tanto, tío. De verdad, ¿eh? Pero bueno, esto es lo que se siente cuando estafa, cuando alguien hace... ¿No? Esto es lo que se siente, ser estafado. Eh... Pero vamos, caer con esto. De verdad, Akira. De verdad. O sea, una muchacha tiene una foto de perfil así. ¿Y tú te la crees? Vamos, que le han engañado con IA. Literal. Con IA le han engañado. Esa chica la conozco. Quería tener relaciones conmigo a menos de un kilómetro de mi. Ubicación. Ja, 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 ja. Eso es lo que te sale en la... En... Cuando te ha dado en una página, ¿no? Ahí... Ahí... Vecinitas, no sé qué, aún... ¿No? Qué bien los sabéis de la otra tonta. Pues mira, la verdad es que nunca he usado una... Una cita de esta, pues si dices, una aplicación de citas. Pero que a este se me ha jugado con IA. IA. Bueno, pues aprendí una buena lección, hermano. Este mes anterior he estado contratado para trabajar de noche y tenía el turno cambiado, ¿sabes? Y eso, es que ya bastante que me lo ha levantado a las 5 o 3 días seguidos, ¿sabes? Ah, tú no eres buena, Lolo, ya ves. Que no quiero excusarme, pero... Pero bueno, quiero relajarme mentalmente porque ya me he levantado, ha sido como, tío, hoy será un día de mierda, no sé qué, pero... Y eso, también debo decir que anoche pues recurrí a un vicio. ¿A un vicio? ¿A qué vicio? ¿A qué vicio? ¿Eh? ¿A qué vicio, guarrón? ¿Cómo es la puta masturbación de mierda? Anda, tócate la polla y lo cuenta en internet. ¿A quién le importa que te hagas una paja, enfermo? Vale, porque llevo 3 años sin tocar a una mujer. ¿Llevas 3 años sin tocar a una mujer? Bueno, este ya no se corre. Este ya directamente tirago tele en las paredes. Bueno, sin tener sexo y pues sentía la necesidad y punto. Porque soy un blando de mierda todavía. Y es lo que hay, hermano, y lo digo y sin repos... Un blando de mierda, ¿eh? O sea, pasarse la naturaleza de un hombre por el ano. Es blando por tocarse lo que viene siendo flautín. Qué bien. Para alguno. Lo que da vergüenza es que enseñe esto en redes, la verdad. Da vergüencita, pero tela. El sorteo de los sorteos te voy a dar, amigos. Primer premio, segundo premio y tercer premio. Con un clico rápido. Proteína. Banto de cina, o sea, el inter-entreno. La creatividad de Crepure, la mejor. Bishot, el mejor pre-entreno del mercado. Magnesio. Y carmitina, ¿vale? Para el ganador. Para el segundo ganador. Una proteína y un pre-entreno. Mejor que hay en el mercado. Y para el tercer ganador. Una proteína wave. Con el otro pre-entreno que es cañón. Y además si juegas a juegos rollo LOL, COUNTER, tal. Te viene increíble. ¿Cómo? Muy sencillo. Suscribiéndote en este canal de YouTube. Y haciendo una compra en Profis. Con mi código de descuento Antonio. O sea, que te pongo para ahí en pantalla. Eh. Tres premios. Aquí hay pasta. Aquí tenemos. Por aquí estoy con Isaac. A la que fue... Esta muchacha trabajó en una discoteca que yo, de mi ciudad, ¿vale? En tan solo tres meses ya ha generado 10.000 euros. No se lo cree ni él ni ella. Ninguno de los dos. Que trabaja en la experiencia en el mastermind. La experiencia ha sido muy buena. Carlota me ha ayudado mucho a creer en mí. Me ha ayudado mucho a expandir mi modelo de negocio. Y sobre todo lo que me ha ayudado es a conseguir mi marca personal. Lo recomiendo mucho. Recomiendo dar el primero. Que sí, que sí. Por ahí anda. ¿Qué tal, papu? Me ha ido de puta j***. Hostia. ¿Por qué te dedicas a la agricultura o qué? Eh, tete, escúchame. Me va a bajar las ventas. Escúchame, me va a bajar las ventas. Entonces me va a tener que dedicar a hacer pegazuelos. Eh, Juno. Mira, oye, pues te pega. Pega. Hay una máquina de estar con... Bueno, es que ni siquiera es para el campo, hermano. El campo hay que tener también clase. Para currar en el campo. Y sí. Perdón que os haya torpeo. Este tío dice que lleva tres años sin tocar mujer. Pero este hombre decía, me acuerdo, en el anterior vídeo que hice, que él se podía ir con la que quisiese. Con la que quisiese se podía ir. Decía. Joder, pues menos mal que te voy a llegar a la que quisieras. Tres años. Con los jóvenes y eres joven. ¿Estoy lleno de amigas? No, ya no. Amigas para hablar, pero no más. ¿Y eso? Ah, ahora amigas solo para hablar, ¿no? Oh, Dios mío. Tengo una gran misión. ¿Era una distracción o qué? Pero sí. Ya. Todo hombre, sí. Es la mayor debilidad, bro. Sí me hice antes millonario. Deje la droga, deje la fiesta, y todo. La droga, la fiesta, no te lo crees ni tú, compadre. De verdad. Con bustería cuentas, tío. Pero no puede dejar a las mujeres. Claro que sí. He gave up the girls. No, I gave up the girls. Only my wife, no. Yo estaba como emocionado que... Ahora solo su mujer. Ibas a... You were gonna coach the woman on how to allow amigas. Pero ahora ya no amigas. Oh, porque tú quieres que yo concha a tu mujer. Yeah. Para que te deje amigas. Ahora tu mensaje ya cambió. Oh, sí, bro. No, hombre, cambia según la tendencia. Cuando ve que las ventas le bajan, tiene que abrirse a otro mercado, a otra gente. Radicalmente. Crazy, ¿eh? ¿Pero qué pasó? ¿Tienes tu esposa? ¿Tienes tres amigos o cuatro amigos? Las que quería, bro. Todo es satisfacción, ¿sabes? Porque eso al final es tu deseo carnal. Ese es el cuerpo que quiere satisfacer ese deseo sexual, ¿no? No es el espíritu, no es tu alma. Cuando lo logras dominar, tú puedes trabajar mucho más poco. No pierdes ese tiempo, no tienes tu mente pensando... Oh, quiero esa... Realmente lo único que puede derrumbar a un hombre de éxito, pues muero, son una mujer. Más cosas, hay más cosas. ¿Qué siente un trabajador cuando empieza a emprender? Tutorial de cómo emprender. Vos estás trabajando y estás conforme. Cuando vos estás trabajando, estás tranquilo, no tenés frío, nada. Pero cuando vos salís, cuando vos salís de la pileta, el ejemplo, se empieza a agarrar frío. Tengo frío, me agarra frío. Acá me meto de vuelta. Me meto de vuelta porque te agarra miedo. No te tiene que agarra miedo. Tenés que salir, ¿sí? Y aguantar. Lo explico así para que lo entiendan, porque lo expliqué varias veces y no lo expliqué. Tenés que aguantar así una hora, dos horas. A este le gusta chueca más que a mí comer. Y después ya te queda. Acuerdo, juro. Dale. Esta noche tendría que trabajar y no voy a ir. Por lo que me ha costado volver a coger la rutina de levantarme a las 5 y demás. Al igual, vuelvo a ir a trabajar de noche. Qué flipas. Aunque pierda 80 euros, no sé de nada. Buena excusa para venir a trabajar, ¿eh? Madre mía, tío. Y eso, voy a alargar la baja. Le voy a decir un par de días, ¿sabes? Para que no sospeche mucho. Porque si no, no me la va a poner. Y paso de que me diga que hoy tengo que ir a trabajar. Y eso. Y aquí es cuando cogen y dan coraje los que lucharon por los derechos de los trabajadores, tío. Que se aprovechen, gente que se aproveche de eso. De lo que lucharon nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? Por tener derechos de trabajadores. Cuando este señor, ese derecho, se aprovecha de él en su cartajada, ¿no? Qué asquito. Acabo de caer, tío. Con las dos rondas que me he hecho de push-ups, me he tirado 600 en total, ¿loco? Qué locura. Una locura, tío. Una increíble locura, sí. Porque no me arrepiento de absolutamente nada de lo que he hecho en el pasado. Porque todos los errores he cometido me han llevado... Todas las experiencias que he experimentado que han sido erróneas, me han llevado a descubrir el hombre que soy hoy. El darle a un montón de colombianas me ha hecho descubrir que no quiero colombianas. Ah, qué bien. Oye, mira, buena información. Te daré a muchas colombianas. Salud aquí en Apuche. Eso sí, gracias a experimentarme a tus colombianas. Ey, me arrepiento. Oh, no. Fuck, no me arrepiento. Porque si no hubiera hecho eso... Las caras de ella, tío. Las caras de ella, tío. No sería este hombre. Yo tengo una cosa, ¿vale? ¿Por qué Pucci nunca habla? ¿Por qué Pucci solo gesticuliza? Ja, 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 sí, no. Pero no habla. Nunca habla. Nunca... Me encantaría escuchar a Pucci hablando tranquilamente sin que el otro le haga preguntas para que responda con sí o no. O tiene razón. Que hable, que argumente. ¿Por qué nunca lo hace? De verdad, porque es que parece que tiene un tonto al lado al que le ordena cosas y ya está. Es que a lo mejor no es tonta, pero la hace parecer tonta. Lo digo en serio. Nunca se ha... Mira que ha salido veces en vídeo. Nunca. Ni habla, ni nada, ni se explica. Nada. No sé, tío. Qué triste. Qué triste. Familia, yo no sé vosotros, sí, pero después de un entreno, tío, ver esto, bro. Hostia, cómo mola, ¿eh? Hombre, mola, mola. Sí, mola. Pero mola si fuese tuyo. Pero eres tu padre, hermano. Anda que no. Sí, sí, hater. Llámame niño de papá y lo que quieras, bro, pero... Hombre, eres un niño de papá. Una persona en la cual... O sea, a ver, eres un niño de papá. En cuanto tu medio de transporte es de papá, la casa en la que vives es de papá, la comida en la que comes es de papá, la ropa que vistes es de papá. ¿Qué más argumentos quieres que te des? Sí, eres un niño de papá. Mira yo cómo me la voy gozando, ¿sabes? Qué brutal. Dios, la estrellita. ¡Oh, no! Hostia, qué brutal, tío. Me encanta mi puto coche. No, 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 ahí hay un fallo. No es tu coche. Bueno, este es un nuevo Pokémon, ¿vale? Legendario. Se llama Mew, que diga... No sé cómo se llama, porque se parece a Mew. Y es impresionante, veremos. Buenos días. Me acabo de levantar a las 2.44 de la mañana. Primer día que duermo en el coche. Aquí lo... Ahora, ¿dónde me voy? Direcciono al gimnasio a elevar esa energía. Como sabéis que hago todas las mañanas. Seguimos con el día. ¿A por esos sueños? Su sueño es vivir en un coche. Con papel del culo al lado del colchón. Porque no tiene dónde cagar. ¿Eso es desarrollo personal, amigos? ¿De verdad? Ya fuera de bromas. ¿Esto es serio? Yo me estoy quedando loco, oye. Pero, calla, que menos que le pone aquí una individua. No entiendo la burla. Está haciendo lo suyo y creyendo en él. La vida es un día a la vez. Es un día. Un día a la vez. Es trabajo arduo. Consistencia y disciplina. Al menos él hace algo. Y créanme, tendrá un futuro mejor que el de ustedes. Que solo se dedican a burlarse y criticar. Compadre, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado la vida tanto? Si antes cuando te ponías a dormir en el coche era porque tu padre te había echado de casa o habías perdido todo. O sea, antes el hecho de dormir en un coche. Y no hablo de dormir en un coche en una cala de Ibiza o en una de estas de camping. No, dormir en un coche. ¿Esto es porque estás en las últimas? ¿Me estáis contando? ¿Qué desarrollo? ¿Qué creencias? ¿Estáis tontos? Las tetas las tienen que tener las mujeres. Un hombre no puede tener tetas. Tiene que tener pectorales. Tiene que tener abdominales. Tío, no quieras tener tetas. Porque es como... Yo no quiero eso, tío. Yo quiero... Pectorales. Abdominales. Y es como... Voto, así. Y no... Parezco ahí un flan, una gelatina. No, tío. Hazte duro como una puta piedra. Bien. Ponte fuerte. Elimina esas tetas. Elimina esa grasilla. Y esculpe tu cuerpo todos los días. Cuide de tu alimentación todos los días. Quita esas tetas, tío. Elimina el espejo y es como así. No, bro. Eso no mola. Eso no mola. Mola llenar la camiseta de diciembre. Oh. Por pecho, tío. Hermanos, que pesan 70 kilos en mojado, pero como que llenan la camiseta, tío. Pero este que habla, tío. Eso es lo que mola. No mola tener tetas. Yo no quiero tener tetas. Madre mía, parece que habla con culturistas. Hey, hey. Wade Watson, el mentor de hallado ha sido intervenido para la policía. ¿Qué coño? Someone swat in my house. Someone swat in you. ¿Los swat in la casa de él? Guys, a hacker is swat. What are you guys doing? A hacker is swat in you. That's why I get it. That's happened last week. Come on. What are you talking about? Come on, come on, you guys. These are my buddies right here. Did you do it? Yes, bro. It's happened last week. You guys were here last week for the same thing. No, you don't. You have to stop doing this to me. Step out, step down. Bro, you don't do this. Madre mía, también la policía de Estados Unidos, de verdad. Come on, come on, Wes. Come on. Dude, I'm a tax-based citizen. What the fuck is going on? What are you guys doing? 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 De verdad, aquí tengo que decir que la policía no vale un duro, ¿eh? Realmente, tío. No vale el ningún duro. Entiendo lo de las armas, pero creo que se ve claramente que no llevan nada. Hostia, te lo juro que aquí me parto el culo, chaval. Ja, ja, no, ¿qué ha pasado? Ja, ja, no, ¿qué ha pasado? Joder, chaval. Sí, qué genito. Tío, no podéis ir con una barriga por la vida, tío, y diciendo, oh, pero no hace falta ir al gimnasio. Oh, no hace falta. Tío, a ver. Claro que hace falta. Claro que hace falta tener un buen cuerpo. Claro que hace falta estar orgulloso de tu presencia. Lo que pasa es que no pones el trabajo, tío. Y prefieres seguir sin poner el trabajo. Bueno, hablando de trabajo, te han echado de ocho trabajos. No ganas un duro. En dos años le has dado una pasta hallados. Yo soy tú y mi buen psicólogo. Más que hallados a un puto psicólogo, ¿vale? Que lo del gimnasio, lo de cuidarse, muy bien. Pero lo de que tu cabeza está reventada, a mi hermano, háztelo mirar, ¿eh? Porque estás malito de baba. Madre mía, tú. 21. Otra vez te vuelves. Un euro es que le he quitado a mi padre. ¿Cómo? En fin, me río por no llorar. ¿Le ha quitado 20 euros a su padre, el hijo de mala madre? Pero bueno, no pasa nada. Todo es perfecto y es lo que he dicho. Gracias a esto, pues, pues, me da como ese hambre, ¿no? De no querer que me vuelvan a pagar nada, ¿no? Ni mi padre, ni mi madre, ni futura mujer, ni amigos, ni amigas, nada. O sea, no quiero depender de nadie, tío. Y eso, pues... Señores, que este no tiene 12 años. Este de crío no tiene nada. Tengo hasta el día 17. Por no tener, no tiene ni pelo en la cabeza. O sea, te crío poco. De agosto, para ponerme las pilas y conseguir pasta, tío. Y sobre todo porque este sábado no voy a tener mentoría con llados. Y a mí eso me revienta. Voy a tener la mentoría el viernes, pero por qué pagar los mil euros. Pero se me queda con... Que el hijo de mala madre se gastó mil euros y ahora le está robando al padre. O sea, se gastó mil euros en llados y le está robando 20 euros al padre y me estoy quedando loco, tío. Yo me estoy quedando loco de la cabeza, hermanito. Yo estoy flipado, vamos. Voy a hacer un backflip atrás a ver si pasa algo. Es que manda cojones, tío. A ver el tonto este con los bocas así. Cinco, acción. Ah, mira. Tiene la boca, tú sabes. La mancha está blanca y muy amarillenta, pero bueno. Al alumno se alicata la boca imitando a su maestro. ¡Meridos haters! Sí. Muchas gracias por esta sonrisa. ¿Qué haces? Tanto a los haters, pero sobre todo a esos seguidores que me apoyáis, que estáis conmigo, que siempre que recibo eso... ¿Pero por qué parece la boca de otro? Un mensaje de apoyo, de fuerza, de entrega, de queréis llegar a las ventas, que siempre estáis ahí. Gracias, porque sin vosotros todo esto no sería posible. Pero obviamente tampoco sin mis queridos haters, que han sido los que me han dado tanta visibilidad. Gracias, chavales. Gracias. Ahora ya no os podéis meter con un diente nada más, cabrones. Ahora os tienes que meter con la piñata entera. Madre mía. Parecen triven, tío. Literal. Sí, sí, sí. Pobrecidos, que lleve a juicio al dentista. Madre mía. Soy odontólogo de lo que le han hecho. En la boca no se lo haría yo ni mi peor enemigo por aquí. Bueno, normal. Madre mía. Multa callados con el Ferrari y lo celebra. Uno más para la colección, máquinas. Uno más. Y máquinas, siempre lo digo. Es la actitud. La actitud, bro. Ya estamos, estamos celebrando, celebrando que nos han multado. Ah, mira, oye, es una buena actitud, celebrar que te han multado. Eso es una celebración, bro. Dale caña, bro, justo estaba haciendo un vídeo. Ahí está, bus. Encantado. Igualmente, bro, estoy celebrando que me han multado. Eso es. Eso es, sí, sí, lo normal. Me pido un selfie mientras hago esto. Bro, yo le doy gracias porque... Gracias porque tengo un Ferrari. Encima, está conduciendo y grabándose por teléfono. Puede multar, bro. Imagínate, se fueron a busco o me van a multar. Váyate, gracias. Mirad, no sé ni siquiera qué hora es, pero... ¿Cómo tiene que joderle al hater que Antonio esté cobrando el paro? Que con su dinero esté viviendo esto y él esté en un trabajo que no le gusta, quejándose por todo y dándose al espejo y no le mola nada. No teniendo los santos huevos de vivir una verdad y no teniendo los santos huevos de coger una cámara y decir todo lo que piensa porque su vida es una vergüenza, se siente avergonzado de sí mismo. Y Antonio está cobrando el paro, le dice todas las verdades, está aquí, no está en un empleo que no le gusta, está haciendo lo que quiere hacer. Pero con el dinero de papá, lo recuerdo. Está ayudando a la gente, se está ayudando a sí mismo, tiene una sonrisa, tiene buena presencia, huele bien. ¿Cómo le tiene que joder, eh? Mirad, no le jode a nadie, simplemente, tío, a ver. A ver, compi, a mí esto de que tienen 10.000 seguidores, 20.000, que la mayoría encima son comprados, que tampoco son seguidores a día de hoy, y menos desde que empezó el formato de los Reels en Instagram, ¿vale? Que se creen el centro del mundo, que hay haters que los enseñadores. Sois el entretenimiento, una risa, es una risa de la gente. Pero no creáis que la gente está pendiente de lo que hagáis o dejáis de hacer. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? En fin, tío, son decisiones, son las acciones que tú tomas hoy van a determinar tu mañana. Y si no estás haciendo nada para que tu mañana esté mejor, Sigue ahí, sigue ahí comentando. Gracias por hacerme más famoso. Sí, es una cosa, lo famoso que eres, vamos. Aquí estamos, cobrando el paro, pero tú estás trabajando y yo estoy aquí. Let's go. Eso es. ¿Qué pasa, Juan Pedro? ¿Qué vamos a comer ahora? Uy, qué risa me hace este. Este me ha amenazado. Este me manda mensajes de amenaza. Digo una cosa. Yo me lo tomo todo a risa. Yo me lo tomo todo a risa y no me quiero poner aquí en serio. Te digo, este... Sí, sí. Qué pena. De verdad, hay veces que yo me arrepiento de ser un personaje público, tío. Lo digo en serio. Muchas veces me arrepiento. De verdad. De verdad lo digo, me arrepiento mucho. Porque me encantaría hacer según qué cosa, tío. De verdad. Y que no tuviera repercusión ninguna. Me encantaría. De verdad lo digo, eh. Uf, fuera de cámara y todo eso. Me encantaría. Lo peor es que aquí el Einstein, si yo cojo y le contesto alguno de sus mensajes, él rápidamente lo va a publicar. Si yo le doy un guantazo, rápidamente me va a denunciar y lo va a publicar. Y así sucesivamente, ¿vale? Tremendo personaje este, tú. Sí, este es el mismo que robó en el supermercado los dátiles. ¿Vale? Creo que fueron. Y ya sonado, un brócoli y carne. Perfecto. ¿Y el ajo qué pasa? El ajo hay que metérselo en la boca. ¿Vale? ¿Es el mío? ¿Es el mío? ¿Vale? ¿Pues cómo nos comemos el ajo, cabrón? Crudo y para adentro. Como los guerreros. Se cura todos los males. Es lo que hay, cabrón. ¿Y qué es nuestro alimento? El carne con el hueco. Bro, nosotros siempre ganamos. Nosotros somos los número uno, cabrones. ¿Quién se está riendo de nosotros? ¿Quién se está riendo de nosotros? Nosotros somos los fucking número unos, cabrones. Y ese tío es un puto guerrero. Nosotros somos unos guerreros, cabrón. Es lo que hay. Más años con vos, que tío, hablando así. Dime, esa casa huele, tiene que oler una pinta de oler a cuadra. Oh. Y a pies. Con dos, por favor. Nosotros siempre ganamos. Number one. Yo understand. Number one. Number fucking one, cabrón. Qué buen inglés tiene, mi colega. Mi colega bilingüe. Máquina, a ver, hay que irse lo explica, ¿vale? Mira, máquina, os vais a, por ejemplo, a Mercadona, ¿vale? ¿Y qué vais a hacer? Vais y os queréis comprar jamón. ¿Qué hacéis? Lo miráis, ¿no? Es más barato. A mí poned el más barato, ¿vale? Y luego te echas en el carro Coca-Cola, cerveza, bollo, donut. Pero, máquina, a ver, escucha, déjate toda la mierda que te están perjudicando. Matadme y cómprate jamón del mejor, máquina. Como yo. También el de 50 euros. ¿Vale, máquina? Vamos allá. Madre mía, tío. Es verdad que lo más triste es que no son niños. No son gente joven, tío. Este hombre tendrá 40 palos. El otro tendrá cerca de 40 palos. O sea, son gente mayor. Que son lo más loco de todo esto, ¿eh? No verás seguramente a nadie como yo. ¿Quién va a saber que esté sin camiseta? En un paseo marítimo. Vaya con un libro en la mano. Vaya con tu mitad de salario en la mano. No vas a ver a nadie como yo. Bueno, y si ves a alguno, dame su teléfono que le llamo para quedar con él para cenar. Porque hay gente como yo que se cuide físicamente y también mentalmente cuántos hay en el mundo. Uno entre cien o uno entre mil. No verás seguramente... Yo eso de pasear los libros no lo entiendo, de verdad. Yo no lo entenderé nunca. Y menos en agosto con todo el calor que hace. Está en la calle. Llámame loco. Pero leer un libro en la calle en pleno agosto en un sitio de costa de España no es el mejor de los placeres. Y luego, bueno, hay que entender el libro también. No solo pasearlo, como está haciendo este hombre. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo va todo, señores? ¿Cómo estamos, Juan Pedro? ¿Cómo estamos? Bien, ganando, ganando. ¡Olé, compadre! Todo el día ganando, con la vieja, ganando. ¡Ganando, joder, ganando! No, tú no, las tías, hermano, las tías. La gente quiere ver a mujeres bonitas, cabrón. No te quieren ver a ti. No, que tú no eres bonita. Tú eres bonita. Tú eres precioso, mi amor. Me he enamorado de ti, ¿eh? Dame un hijo. ¿Cuántos hijos me vas a dar? Dame un hijo. ¿Qué miedo, qué miedo, qué miedo? ¡Corre, muchacha, corre! Te vas a ser famosa gracias a mí, cariño. Ya se te llamó mentira, señor. ¿De qué? Te llamó mentira, ¿verdad? Esa mujer quería hijos conmigo, pero, bro, dicen, mi polla, mi polla vale oro. ¡Polla, cabrones! ¿Pero qué es esto? Mi polla vale oro, cabrones. Yo solo se la doy a las mejores mujeres. No se la doy a cualquiera, ¿entiendes? Es así. ¿Qué es lo que pasa? Vale, vale, no te preocupes. Cariño, si ya somos pirales, no pasa nada. Bueno, señor... Bueno, ese cinturón la tiene. Ya somos pirales, dice. Somos los número uno. Juan Pedro, cuéntale algo a los... A las personas. A los colegas. Hay que darlo todo por tus sueños, tío. No te puedes quedar en el fucking sofá pensando qué coño quieres ser y qué coño quieres triunfar, tío. Ves y hazlo, no échale huevos. Vente a este mal. Ha cambiado. Juan Pedro está empezando a ganar. A Juan Pedro le falta cocción, ¿eh? Pero bueno. Sí, señores. Aún durmiendo en el coche, acabo de invertir mil euros más en mí. ¡Claro que sí, hombre! Acabo de pagarle mil euros ahora hallados, el cual le he comprado una formación que se llama el club de jefazos. ¡Tu polla ahí! Donde incluye muchas cosas, pero sobre todo lo que más me llama la atención y me interesa es que semanalmente salto con él en una mentoría, donde en ese club hay muchas personas también trabajando para mejorarse ellas mismas. Y lo que digo siempre, el entorno es súper importante. Los días, 2.46 de la mañana, a por todas, let's go. Os enseño un poco las vistas de la habitación. Y vamos a ver hoy cómo están los vecinos, si hay pocos, hay muchos, o quién hay por aquí fuera. A ver, abro la puerta. Si puedo. Yes. Wow, madre mía, me parece que aún hay más que ayer. Venga, a vestirme y a por esos burpís, vámonos. Inición a la enverar con el calor. Madre mía. Pobre chaval, tío. Ganando, bro, ganando. Madre mía, la tara que tiene esta. Sin músculos. Es conocido por romper un vaso a las líneas. Mira, si tienen circo, que mientras que estamos aquí hablando de todo eso, todo eso lo están leyendo en telepronte. Ese es el circo que realmente tienen montado. Un circo mediático en el cual, fíjate, fíjate, ahora se están rompiendo los paradigmas, porque, ¿qué pasa? Que cuando le sacas del, cuando le sacas del pronte, ya está, ya lo han perdido todo. Esa es la realidad que tenemos. ¿Y esto por quién está controlado? Al final, por lo que hemos visto, por un sistema de izquierda, por un gobierno, y por gente que al final quiere dar una opinión como quieren darla. Escuchad. Por ese es el circo que tenemos. Bloqueamos el micrófono de Sergio hasta... Madre mía. Madre mía, tú. Pero vamos, que esto, esto no es nuevo, ¿no? Si hables de lo que tienen. Sí, aquí le diera razón, pero bueno. Bueno, aquí te... Al un hallado, se tira el round 2 y se le quitan las ganas de... Gracias. Madre mía, este no sabe ni grabarse. Antes tenía ganas de ser una paja. Y después de tirarme ese round 2, ahora mismo no tengo ganas. O sea, que imagínate. Llevo desde... Si no recuerdo mal, que los dos puntos de notas del MOI, llevo desde el 28 de julio sin tocarme una paja. Desde el 28 de julio. No es mucho todavía, pero ya... Ya me voy alejando, ya. De esa fucking mierda. Qué miedo, tío. La confianza acaba de ir aumentando más poco a poco. Así que... Ahí vamos, ahí vamos, chavales. Let's go. Joder. Estoy harto de los musulmanes y su continua queja. Ají, no tienes que ser un culturista o estar súper mega definido. Pero tener panza y estar obeso y desarrollar pechos como si fueras una mujer es realmente vergonzoso como hombre musulmán. Pero Ají, ¿qué pasa con la gente que tiene problemas hormonales? Shut up. No, la mayoría de mujeres y hombres musulmanes padecen de obesidad. Y no es porque tengan problemas hormonales, es porque comen demasiado y se mueven poco. Así que dejaros de excusas y relacionar vuestro patético estado con vuestro metabolismo. Vuestro estado es el reflejo de vuestras excusas, vuestros excesos y vuestra comodidad. Tenéis malos hábitos alimenticios, poco conocimiento de la nutrición y muy poca actividad física. Y sobre todo, poco control de vuestra nefz. Ahora, ¿en serio crees que... Bueno, a mí ya se van a caer palos. ¿Eran pocos atléticos y padecían de obesidad? ¿O que sufrían al subir unas escaleras? Definitivamente no. Eran todo lo contrario. Por eso mismo he preparado una sesión de cinco claves principales. ¡Me te calles la boca! ¡Madre mía! Hey chavales, aquí estamos en una calita, en la playita. Quiero contar un secreto por aquí que nunca he contado. Mi conciencia me ha dicho que lo tengo que transmitir para liberarme. Ya sabéis, he contado muchísimas veces que he tenido dependencia con las chicas. Que siempre ha sido ese chaval que nunca se ha comido una mierda. Que en el momento que una chica le hacía un poco de caso, ya pensaba que iba a ser mi mía de naranja. He sido, no. Eres. Quiero revelar esto simplemente para que lo primero que os hagáis fuertes mentalmente. Que no dependáis de nadie. Y que lo más importante es que sois vosotros mismos el amor que tengáis por vosotros mismos. Mira chavales, voy a hacer 26 años y... Y habla como un niño de 12. Me he enfollado a dos chicas, ¿vale? De las cuales una vez cada una. O sea que 26 años he enfollado dos veces. Hace un tiempo me habría dado vergüenza contar esto. Ahora mismo, ¿no? Ya me veis aquí que lo comparto. Libre. Ya, Javibi. Yo sabía que ibas con atraso, pero no tanto. Y es así, chavales. Pero es normal. Pero a ver, señores. Es que es normal. Es que es normal. Decidme qué persona se va a acercar a una persona así. Nadie. Me ha venido la chica perfecta. Pero bueno, exacto. Mira al lado bueno. Te libras de ETS. Ganando, bro. Ganando. Para mí, no me preocupa. Sé perfectamente que me tengo que convertir en ese hombre que se tiene, que se respeta para que la chica ideal venga para mí. Y si tengo que estar otros tantos años, pues estoy dispuesto. No quiero desperdiciar mi tiempo, mi energía con la chica que no me va a aportar nada. Simplemente voy a compartir esta verdad para mí que me ha costado muchísimo tiempo, tío. Comunicar, que mi consciencia me había dicho, tienes que decir esto para liberarte. De verdad, es que esto es más pena que otra cosa. Lo que puedo sentir, pero bueno. Gente, acabo de llegar del trabajo, así que estoy viendo a ver si ahora me doy una ducha o no. Dios santo de mi vida, tío. Parece un mosquito. ¿Por qué hay tanto espacio entre una ceja y otra? No, ahora miro, eh. Y ya no pasa nada para irme acostando, hermanito. ¿Por qué hay tanto espacio entre una ceja y otra? ¡Scoo, les, coo! Da miedo. En directo, papá. ¡Vamos, vamos, vamos! Let's go, let's go, let's go, sin pensar. ¿Pero por qué se graba duchándose? ¿Qué hace? Esa sin pensar. A ver. Una, dos. ¡Oh! 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 Sigo un paranoiao. ¿Cómo tiene tanto espacio en esas cejas? ¿Por qué hay como medio kilómetro entre una ceja y otra? ¡Oh, mi Dios! ¡Vamos, papá! ¿Por qué no está enseñando cómo se ducha? ¿Pero qué hace? Y tenés que crear un mindset increíble atable, rodearte de gente sin miedo, poner el trabajo. No hay más. Es un que falleo que me siento, boludo, masivo. Gente, yo soy un puto instrumento de Dios, soy un servidor, amigo. Yo bajo la data, yo aplico, sufro, pongo el trabajo, comparto, ayudo. O sea, no hay más. No hay más. ¡Rodolfo, a cenar! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Ya tienes el pollo, Rodolfo! ¡Ja, ja, 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 ja! Y aquí hay más.